es un gusto para nosotros en rompecabezas recibir al intendente departamental de Florida ingeniero Guillermo López Méndez ahora se utiliza así cuando llegas a un nivel el título y todo el nombre en largo el ingeniero Guillermo López Méndez un gusto tenerlo buen mediodía Fabricio para hoy para toda la tele audiencia cómo está todo bien convulsionado mundo convulsionado país convulsionado país comparado con el mundo estamos esto es una democracia plena llena de libertades y amor no cabe duda hoy hablábamos de eso de la democracia nuestra justo con el chacho hablábamos de mañana en radio tengo la sensación de que pasamos de la televisión y los medios de comunicación a confrontaciones por la luz pequeñas cosas estás mintiendo me molesta que mienta el que está mintiendo sos vos si no si no si no y cambiamos la mirada si un conflicto bélico internacional y esto quedó casi minimizado allá está el problema mientras sean en la dialéctica y correcto en la previa a la comparecencia en las urnas para definir cómo corresponde las diferencias este si somos otro motivo para estar orgulloso de lo que somos como país y como nación si el mundo convulsionado este tras la pandemia toda esta situación y bueno seguir monitoreando lo de cerca que tampoco este hay mucho más que se puede hacer no que valorar lo que tenemos y potenciarlo porque este lo uno valora las cosas cuando las pierde entonces en este caso tener la capacidad de este tenerlo para tenerlo bien presente ahora guillermo de cualquier manera muchas veces parecería que el sistema político nacional hace fuerza muchas veces para no desarrollar una labor digna no entre esas cosas que ustedes cuestionan entre mentiras intereses expresiones fuera de lugar confrontaciones no sé muchas veces considero que cruzamos algunos límites que son pequeños comparado con los dolores del mundo son pequeños pero no dejan de ser preocupantes a veces tres cosas uno si es cierto que lo que no tenemos que conformarnos con lo que tenemos un poco por si lo miramos en escala internacional si este somos este los mejores de la clase en cuanto a valores democráticos pero nunca no tiene que alcanzar tenemos que compararnos con nosotros mismos y seguir mejorando después que el sistema político hace fuerza yo no generalizaría porque podría decir el periodismo también hace fuerza o los comerciantes y negocios de acuerdo exacto yo estoy de acuerdo entonces es lo mismo existen algunos periodistas o algunos comunicadores o algunos actores políticos algunos dirigentes que si hacen fuerza pero en general lo que tenemos lo tenemos porque el periodismo oficia el laburo que oficia los actores políticos hacen los dirigentes los gobernantes hacen lo que hacen y sobre todo la sociedad sustenta y tolera algunas cosas y no tolera otra y ahí es donde tenemos el 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 fil de la balanza no el deber no es el mismo no su deber no es el mismo que no la responsabilidad no es la misma exacto frente a seguro a lo que corresponde pero también es cierto que a los gobernantes los elige la urna lo elige soberano pero el periodista también lo elige todos los días el que pone la tele o el que sintoniza la radio estamos de acuerdo en todo eso y sigo insistiendo no es la misma responsabilidad no 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 yo no estoy quitando responsabilidad del sector estoy relativizando la pregunta suya para entiendo ponerla en contexto es decir hay este no usted me está diciendo que son algunos sectores algunos actores no todos todos el sistema político como tal creo que es parte de las fortalezas que tenemos como también este la interrelación digo fue el símil por con el periodismo porque la actividad que desarrollo desarrollamos pero también tiene un rol importante el periodismo en esto de el contralor en esto de este comunicar en esto de ser el nexo entre esta actividad y el vecino me está llevando a un campo que me gusta me dice el contralor entonces lo voy a controlar arriba viene al estadio de todo el estadio bien casi todo vamos lento todavía verdad falta dar un empujecito mano queda siempre sido un empujecito más y ahí estamos hoy de mañana arrancamos la semana y este en el campeón de olimpio con los compañeros con con todos los las áreas que tienen que ver y bueno este sí falta un empujecito más y lo vamos a dar lo reconocemos con con humildad este y también no con no nos conforma eso este porque cuando uno no está a la altura de la expectativa que uno mismo se había generado y sobre todo que florida se había generado este no nos conforma para nada pero si este podríamos arrancar con la cantidad de justificativos que llevan a la situación que hay porque hay un equipazo trabajando este incluso en un momento cuando irresponsablemente de nuestra parte asumíamos que florida quería jugar de local ahí este y no estaban a lo mejor este la lógica indicaba que no se podía llegar llegaron en tiempo y forma para dejarlo funcional no terminado está claro no hubo quejas de la gente no hubo quejas de la gente bueno sitio usted no no este estoy preguntando a todos no 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 si no lo lo sabríamos en realidad este uno ingresaba y sabíamos que es un estadio que está en obra y que no íbamos a encontrar con alguna problemática pero siempre surge que que el barro que llovido que no hubo quejas de la gente la gente va entendiendo va quedando más que cuando termine eso va quedar va quedando lindo histórico no es lo que va terminado este entusiasma no es la red lumínica el campo de juego también quiero agradecer la tribuna arriba si la tribuna quiero agradecer y felicitar a los compañeros que trabajan en el estado del campo de juego que me tuvieron que soportar durante varios meses desde fines de diciembre a que no podía ser que estuviera de otra manera como la que estuvo este después de tanto tiempo cerrado el estadio entonces no teníamos y bueno y allí este tuvieron que soportar alguna impaciencia de mi parte así que vaya el agradecimiento público y hoy que hay de nuevo que me dijo que aterrizamos allí temprano hoy no no porque se le hacemos un seguimiento semanal a todo como va este en persona para hoy fue a bichar más o menos es la misma perspectiva y hoy hay fútbol de noche no bueno eso y hubo carnaval desde el sábado a hoy no se hizo nada hoy hay fútbol jugar florida que asupaba ir hoy y florida florida interior así como lo recibió allá oliva acá lo lo va a recibir usted acabamos de hablar con lucho hace un rato y le decíamos si venía y ya aprovechamos mirar el partido junto no como no este encantados de de tener la excusa de de compartir un rato juntos bien de ahí me puedo ir del estadio me voy hasta la intendencia puede hacer lo que quiera si usted 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 vino a hablar de lo que usted quiere o de lo que yo quiero lo que usted quiera de lo que yo quiera por eso puede hacer lo que quiera bien me voy hasta la intendencia porque vi en el twitter nuestro unos y en las notas que hizo Emilio y que estábamos así unos eh tarros de basura grande quiero tres para casa de eso verde amarillo verde y amarillo verde y amarillo eso es para clasificar en casa eso es para clasificar en la intendencia en el centro comercial también va a estar en algunas vamos a empezar con esas dos zonas el centro comercial porque dice usted y allí un área comunitaria que va a inaugurar este creo que ese espacio común de trabajo entonces queríamos un lugar podría ser la terminal otro en realidad uno es para yerba y productos orgánicos el verde y el amarillo pero es público o o es domiciliario es público es público es un plan un inicio la idea es llegar y si usted lo pasa que va adelantado la idea es llegar a cada domicilio que puedan separar en el domicilio y pasar del diez por ciento que tenemos hoy de reducción de volumen en residuos sólidos a cuestiones más ambiciosas como quien sueña con que la mitad pueda ser reciclado reutilizado orgánico e inorgánico que además al tener toda la recolección ya prevista y el sitio de disposición final previsto una cosa es separar en domicilio después terminar tirándolo todo junto a separar y que vaya por caminos separado como ahora estamos en condiciones de hacerlo pero la idea es generar lento pero seguro un convencimiento en todos los floridenses las generaciones jóvenes los adolescentes los jóvenes creo que ya lo tienen mucho más internalizado que nosotros y creo que lo viven con más pasión esto de de ser responsables con el medio ambiente y creo que eso van a ser unos aliados este importantes para que en florida la hace el manejo de los residuos vaya a ser un una responsabilidad directa de cada uno y todo está bien la llegada final de los residuos no está dando o no sé no está dando resultado proyectado esperado no uno basta ya a tirar basura y hay dos cosas está complicado ya el sistema es bueno lo mostramos al punto que hoy decimos que está complicado cuando tenemos que es cierto y coincido está complicado y está menos complicado que hace dos semanas bastante menos que hace dos meses pero todavía no como lo queremos ver y como lo supimos ver este pero ya nos apropiamos de ese sistema ya ahora el comentario tuyo el comentario de hoy con la pregunta de un medio de prensa cuando hacíamos esta presentación en la conferencia no supe bueno pero no el nuestro si el suyo en serio eso nuestro están en sintonía parecería que no pero que si no parecería que coordinamos y planificamos y la verdad que llegamos todos pero además es natural que la inquietud yo lo vi ayer exacto es la que tú yo fui por allá ayer y fuiste el mes pasado no 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 me gustó lo que vi ayer sí pero fuiste el mes pasado no fui hace un tiempo y está estaba estaba no pero nunca lo vi como ya no bueno es cierto tenemos que mejorar mucho y es cierto que queda en evidencia que nos queda cosa por mejorar no queda en evidencia que el resultado no es que no es quizás el esperado el resultado el resultado de hoy si no es el esperado él pero yo quiero rescatar al sistema el sistema funcionó bien durante mucho tiempo no no lo supimos operar por distintas situaciones de la manera que el sistema nos exige al punto que si no lo esperamos bien si no lo esperamos bien quedamos en evidencia porque el residuo queda allí pero está bien que no se interpele y que el sistema sea tan robusto que nos deja en evidencia quienes gestionamos eso y también este que sea parte de un convencimiento de que lo supimos ver vacío eso porque no lo podemos tener esa esplanada vacía de residuos y este asimilar y hacerlo como tenemos que hacerlo mire yo ayer estuve pensando en usted no tenía no quise ni sábado ni domingo ni lunes ni martes mirar agenda no me importaba lo que tenía porque quería a ver si no lo puedo pero intentar lograr salirme un poco de la tele de la radio de esta vida me dediqué a cortar el pasto tratar de hacer otras cosas y ayer fui a llevar mugre que recogí en casa una cantidad camioneta hasta allí cuando salí de allí se lo voy a transmitir tal cual es no sé si es correcto que lo haga pero lo voy a hacer voy en la camioneta despacito para casi pienso en usted y digo el gobierno de turno no tiene tantos golpes sociales no no tiene una cuando uno encuentra algún algún golpe social lo puede tomar como de la oposición y confundir el tema del interés político no tiene muchos golpes el gobierno departamental no es que apunte usted diga lópez trate al vamos lópez que hacen las cosas como están haciendo no tiene no tiene en las calles ha sido es consecuente que le peguen por las calles las calles y la luz y las cosas más elementales y sacudía la van a arreglar porque la tiene que arreglar porque elemental menos menos igual que las calles la luz menos menos que las calles pero en líneas generales sabe que pensé que ha tenido que usted tiene suerte no sé por qué pero su gobierno yo estoy convencido de esto y usted no me lo va a cambiar de esto sabe no es una pregunta es una fundamentación mía no viene para cambiar una análisis la pregunta bien no porque los políticos te 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 no mira que es relativo porque la superposición de y te hablan viste y te medio te vas convencido algunas cosas esto no me lo va a cambiar yo entiendo perfectamente que su gobierno no está cuestionado me gusta la apertura de intercambio no estoy convencido de esto dejame hablar pero escúcheme si usted ha tenido la posibilidad de una impronta humana fuerte usted usted por lópez usted guillermo lópez usted fuerte humana que ha determinado tener esa anuencia pública de otra manera guillermo no ha podido desarrollar lo que le hubiera gustado ya me lee pandemia recursos menguados políticas en retroceso para reacomodar el país que vienen de 15 años de gobierno frentista busque la excusa que quiera la realidad es que su gobierno se recuesta mucho más a su impronta personal de acercamiento de humildad de estar de colaborar de apertura hasta los opositores dicen que usted abre la puerta y que conversa y que tiene mucho diálogo y que busca usted muy directamente si a ver amigo lo que dijo me parece que no es correcto más personal más directo no anda con muchas vueltas a mí me da la sensación que su espalda política ha sido fuerte para seguir elaborando cosas y no por lo que realmente todavía el cambio de luces definitivo no ha ocurrido las calles usted ha prometido todavía no se ve mucho se ve que en los barrios los pueblos como dice usted está bien son como estoy acá lo veo poco y acá es poco yo camino para el basurero tafe voy voy al estadio no se ha terminado como hace este hombre para que no le peguen demasiado me parece que su gobierno está recostado a su persona más que a su que a la gestión en general a un año y te entiendo perfectamente lo que decís porque eso es lo que me levanto todos los días y salto de la cama y digo todavía no hemos resuelto esto no hemos resuelto que el centro de rehabilitación de adicciones el el tema de emprendimiento los jornales solidarios podemos decir que eso era parte de lo que no habíamos propuesto y que realidad hablábamos de 400 600 y terminaron siendo 800 y ahí de alguna manera y ahora tenemos la responsabilidad de evaluarlo bien y ver cómo se sigue que es un emparchecito en una gran bicicleta sí pero lo habíamos comprometido a 400 puestos de verdad y usted mismo interpretaba lo que escuchaba de la oposición y decía que éramos uno que jugamos con la expectativa de la gente y los varios adjetivos más que escuchamos acá entonces quiero decir si nos queda mucho para hacer las plazas de cardal está pronta la de 25 de mayo está pronta el estadio le está avanzado la pista de ciclismo y te puedo decir cada uno y todos los pendientes que nos quedan y sí pero son cinco años está claro un año y no me voy a justificar no quiero justificar porque te entiendo perfectamente tu sensación porque yo la vivo cada mañana cuando me levanto y veo la agenda y empiezo a llamar a los compañeros como venimos con esto como venimos con lo otro y no es que no hemos estado haciendo nada mendoza 100% bitumen chamizo estamos trabajando en el proyecto cerró chato 100% bitumen y cesca cierra 100% bitumen el otro día inauguramos el mebir de cardal este también trabajamos con mebir para generar las soluciones de 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 predios para que haya una solución habitacional en los pueblos etcétera seguimos trabajando fuerte y si es parte de lo que tenemos que hacer la ansiedad ahora hablábamos se decía con el alcalde este oliva y seguro la sensación de que tenemos que hacer esto y si tenemos que hacer esto y tenemos que seguir haciéndolo pero bueno va un año y tenemos que controlar la ansiedad porque si no después nos terminamos frustrando y no no tomamos el impulso hablábamos también más temprano con la gente de zarandigrante con el mismo alcalde de la situación de las calles que allí también es particularmente preocupante y tenemos que trabajar fuertemente para revertir esa situación y resolverlo de una buena vez y tenemos una planificación clara y tenemos que ir matizando los recursos que son finitos ojalá pudiéramos atender en un año las 20 localidades los 15 barrios de la ciudad de florida rápidamente y levantar el estándar y listo y además no con una solución que nos permite llegar a todo a lo mejor con hormigón a lo mejor con carpeta fáltica cuando me refiero a las calles pero bueno es parte de lo que tenemos y créeme que sí que a veces uno siente esa impotencia y esa frustración de no poder hacerlo más rápido el año pasado cuando evaluamos el primer año es la primera conclusión que llegamos qué lento que fuimos al final del día pudimos sostener y ese creo que fue el principal logro todos los proyectos el campeón olímpico lo seguimos trabajando las plazas de carnal y 25 de mayo con recursos menguados como dicen y repiten una y otra vez con recurso menguado con recurso finito o como quiéramos llamarle le podemos poner adornar con los adjetivos que querramos pero si es cierto que estuvimos redireccionando y tuvimos que armar un centro con vida puro y tuvimos que salir a isopar gente y ya nos olvidamos cuando ustedes salían se acorda cuando ustedes salían a los hábitats a ser responsable de cosas también porque yo me sienta que ustedes que que me iba a decir salieron a los hábitats a marcar la calle para ver la cola que la distanciamiento social que hacía falta nosotros bueno algunos de ustedes los vecinos hicieron eso en movida solidaria para no olvidamos de todo eso y tuvimos que redireccionar cuando andábamos la gente de juventud y muchos este muchos voluntarios intentando convencer y entregando proyectos de las cuando 25 de mayo lo cerramos y no sabíamos para dónde iba a disparar la cantidad de casos activos mientras la vacunación le ganó salimos a vacunar y ahora estamos vacunando pueblo a pueblo y todo eso implica recurso porque a los vacunadores a los asistentes hay que cubrirlo y si bien los recursos que tienen las instituciones del gobierno nacional cubren parte de eso nos cubren todo y cómo hace para levantarse cuando usted se acuesta con él bueno cuando se acuesta debe ser diferente porque ya con del trajín que tiene usted de 14 horas llega a su casa y me imagino que aunque tiene muchos problemas lo trata de dejar un poquito de lado para estar con las familias en el barco se levanta el otro día que está todo el mundo durmiendo a las 6 la cabecita empieza a trabajar de vuelta y cómo hace porque además de toda esta problemática hay que hay que ir solucionando y que indudablemente viene usted viene un poco atado yo estoy convencido de eso usted perdóname que usted lo sienta diferente para mí usted viene caminando no como le gustaría ni libre ni con toda su fuerza bien atadito por diferentes circunstancias y consecuencias lo que sea bien atadito está la luz también de por medio que hay que mostrar que florida está 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 potencialmente vivo en cuanto al a la ascendencia que tiene la monel oribes sobre la población y los blancos sobre la población seguimos fuertes me explico te explicas no presión yo iría al médico cada cuatro días para la presión como está hoy usted no yo estoy bien está bien disfruto lo que hago y sobre todo entusiasmado y convencido con los pendientes sobran canas pero debe disfrutar de lo que es así y muchas canas tiene parte es parte de lo que toca y es parte de lo que corresponde muy joven para tanta cana pero no son contra el pelo también un poco menos pero pero sí este y ahora con con esta campaña electoral hacia la luz convencidos de que si es una oportunidad para refrendar el voto del 2019 para reinstalar el apoyo completo a este gobierno nacional es política entonces no no son artículos que cambian el camino del país originariamente son artículos pero detrás de todo está en juego lo ideológico no sé si lo ideológico lo partidario está en juego lo partidario también está en juego el respaldo a este gobierno nacional no es lo mismo un resultado del no con margen a favor digo no es lo mismo resultado del no sin margen a favor pero positivo para el no no es lo mismo un resultado de del sí a favor y el sí al favor no no es lo mismo para este gobierno no es lo mismo para la oposición no es lo mismo para el pcnt para el gremio de la educación y para el gremio de ancap este un resultado cualquiera de los escenarios de los resultados no es lo mismo no es lo mismo y el que diga lo contrario o está muy lejos de la realidad o está queriendo engañarnos no es lo mismo creo que no no para eso convencido que no este cómo se hace para estar vestido y ser el intendente del sí de los sí y los no porque no entendí la pregunta que cómo se hace para tratar de gestionar esto de la look y de la continuidad y de la fundamentación de un gobierno cuando usted hoy es el intendente de los que votan sí los que votan no es ahora entendí la pregunta es complejo es complejo hay dos cosas es decir me he hecho esa pregunta hay dos cosas primero creo que no insultó a nadie ni si no si de sí sí reivindico mis convencimientos políticos como dirigentes políticos al revés la honestidad ante todo yo defiendo esta causa porque además estoy convencido más allá del alineamiento que tengo con el gobierno nacional estoy convencido de que la la ley es buena ley y que es justa y que fue la génesis fue la que fue que el acto fundacional de este gobierno y que no y que tan orgulloso nos tiene y que tan conforme me tiene a mí este como dirigente departamental y como intendente también ahora sí es cierto que yo tengo la responsabilidad de seguir gobernando y gobernando a todo ritmo para avanzar lo más que se pueda en los distintos temas que es para todos los que defienden el sí y los que defienden el no en lo en el relacionamiento político lo que creo que puedo hacer para que eso este no genere consecuencias más allá y todo lo hacemos en el congreso de intendente lo charlábamos el otro día con llamando orsi con tiene buena relación con los tres todos todos tenemos con buena con orsi con con cose también cose va menos al congreso pero también tenemos buena relación este cuando habla con ella habla o ha hablado poco hablado poco con ella con llamando bastante y con lima también con lima con todo el tiempo y en ese sentido hay hay una buena y entendemos que tendremos que dejar las cuestiones entender que estamos defendiendo dos posiciones distintas y dilatar alguna encuentro o algunos trabajos que nos pueden llegar a coincidir tirarlos para después el 27 de marzo es lo que decíamos el otro día en radio contigo creo que ahora si ponemos un paréntesis a la relación bien intencionada de los distintos partidos políticos para desarrollar florida lo vamos a entender todo y que este mes que queda cuidemos la relación a partir de enfocarlo cada uno en su bandera uno en la rosada otro en la celeste y este dejar que esto este no empañe la relación que podremos retomar el 28 o el 29 o en abril sin mayor este trauma ha agarrado la lucu yo voy a ser honesto también como periodista y le voy a contar algo me gusta el tema igual porque después que entro lo empiezo a desarrollar y me gusta los articulados ir y volver y todo pero cuando comienzo que tengo que agarrarlo para planificar la verdad que me tiene repodrido el tema pero igual entro ayer estuve como hasta la una y media o dos terminando de armar el plan del debate por los docentes con los docentes que tenemos el próximo martes 8 que no me he dado cuenta pero me hicieron ver ayer que es el día internacional de la mujer pero como lo hacemos programa especial 21 horas no creo que vayamos es más creo que va a ser bueno para cerrar el día con eso porque además uno de los debatientes de mujer y que debaten y debaten bueno son comandos porque vienen cuatro docentes por el no y como cuatro por el sí pero solamente sale uno al aire sé que trabajan afuera ingresan uno cuando pausa trabajan afuera ingresan otros no no lo mismo lo mismo lo mismo carolina gonzález es la profesora de hades del gremio docente de secundaria es profesora y que este defiende el sí y quien defiende el no es el profesor hoy funcionario suyo en su director del museo pues en comisión funcionario está perfecta es lo mismo pero lo quise decir bien cuando digo funcionario es ello digo que funcional de función no no de funcionario efectivo municipal es el profesor con pase en comisión profesor de historia pasen comisión a la subdirección del museo alberto lamaita el profesor alberto lamaita si son los dos que el próximo martes abren los programas especiales de debate que van a tener otra impronta es otra cosa no se ha visto nunca en florida es otra cosa es otra cosa tenemos va a gustar mucho es otra cosa porque además de exposiciones hay enfrentamientos verdad pero enfrentamientos con los docentes bastante menos que con los políticos porque busco ser pedagógicos en el cuidado de los niños alumnos de los dos entonces no quiero que enfrenten mucho sino que en un diálogo más fraterno podamos hablar de la educación a eso iba ha leído como yo usted la look se ha sentado a revisar la despacito y y esto porque porque así y no lo ha hecho así ha tenido tiempo porque no sé que tanto no no importa si yo estoy loco lo que pasa que yo lo he leído si este seguramente no tanto cuestionándome cada punto y cada coma pero sigue entendiendo la si si entendiendo la que le marcó como más diferente tiene algo para contarme que esto es increíble esta es la muestra clara de esto esto porque yo he encontrado algunas cosas que nadie ha hablado y no las hablo tampoco las dejo ahí olvidada pero me he encontrado con algunas cosas y yo como que acá esto 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 favorece a uno esto y no lo dice y de repente con este gesto favorece al otro y no lo dice ya ha encontrado algo que determine eficientemente no al final del día y hemos conversado a pesar de leerla en detalle hemos conversado mucho con quienes estuvieron en toda la el trabajo como corresponde no desde ferrer pro secretario de presidencia hasta el chacho mismo que que participó activamente los senadores después es algo muy complejo te debe haber resultado están en pugna 135 artículos de una ley de cuatrocientos y pico artículos donde la mitad salió por una ni por unanimidad este igual en donde se pone el foco en 135 he intentado informarme por supuesto pero después traducirlo y entender todo este proceso más allá de la ley y ahí este surge los comentarios que hemos hecho en estos días sobre todo para cuando viene el vecino preguntando con alguna cosa que no está en la ley este porque surge y bueno y ahí tenemos que adjudicar intencionalidades que no existe que que no se la que no la podemos dejar pasar y aclarar al vecino no tiene nada que ver con la jubilación no no tiene que nada que ver con la privatización de la educación no no tiene nada que ver con que ahora los inquilinos están todos desalojados en cinco días pero bueno en ese sentido también es importante el proceso político allí estarán los los diputados los senadores que pueden hablar con mucha más propiedad quienes también lo hemos escuchado porque es importante el texto de la ley el constituyente famoso después como cada uno interpreta la ley pero también es importante todo el proceso que llegó a esto que creo que también este es una manera de refrendarlo fue un proceso muy cristalino que yo en particular pongo mucho énfasis porque recuerdo el presidente hoy presidente de la república cuando ni siquiera era candidato del partido nacional diciendo que de lo primero que iba a hacer es recoger todas las inquietudes todos los cambios que habían que hacer en una ley de urgente consideración porque los cambios había que hacerlo de manera urgente había cosas que no podían esperar y bueno y de manera adecuada incluso se colgaron en las páginas web los textos de borrador de ley se enviaron a todos los partidos políticos los textos borradores y después todos le metieron mano por lo que nos cuenta chacho nos cuentan algún senador en en la cámara de las repetivas cámaras para redactar y bueno y generar este la mayoría que lo terminan aprobando salgo de vuelta de ahí me voy a otro lugar leyó el editorial el fin de semana no leí no leí el de arriba no no el de arriba está precioso el de arriba está precioso porque es un análisis personal subjetivo de juego periodístico la hay tranquilo la hay el fin de semana leí ese se enojó arriba no no sé no estaba con él no estaba con él no creo que tenga motivo no yo creo que no pero no importa poco uranio vio antipático seco uranio bueno pero tiene que entender que es parte de los adjetivos desde su histrionismo es una definición de él yo aguanto que la aguante pero escúcheme no no hablaba de la molestia porque en realidad había estado con usted hacía seis horas conversando ahí abajo cuando iba para el interés yo subir que se guillermo la abierto muy molesto con blancos y colorados no lo leí si está muy de acuerdo conmigo usted porque usted es blanco entonces sí pero no pero puede existir molestia a mí no me consta yo estoy en contacto estuve en contacto por trabajo con la ministra de vivienda de florida y de florida esto recién acabamos de charlar que creo que están coordinando una una reunión para el 10 la gente de cabildo abierto con manini presente y estamos charlando porque van a hacernos las invitaciones por supuesto en una en una en una campaña perdón que me está sonando mira también por coordinar este con respecto a lo que sí el tema multipartidario si es cierto que pueden existir este algunas este algunas cosas a corregir en cuanto a la comunicación es una campaña bien abierta y yo los saludo y los felicito cuando estamos desplegados los 45 partidos políticos que integran la coalición de gobierno cuando estamos desplegados dentro del partido nacional las distintas agrupaciones los distintos actores dentro de las agrupaciones es natural que la coordinación demanda un esfuerzo particular pero todos partimos de la base y nosotros nos encargamos claro lo que no es con el ánimo de ninguniar a nadie ni de potenciar a nadie más sino que es que el no tenga la mejor campaña que merece porque ese está mucho en juego como veníamos diciendo si yo le comentaba a braulio de mañana que siempre existen porque siempre existe gente que piensa de esa forma que yo no comparto vida pero que piensa de esa forma de que uno quizás con esto quiere generar un poco de discordancia tras la gente que defiende el no y está lejos nuestro cuando escribimos algo así eso que lo quiera ver que lo vea y el que no lo quiera entender allá ellos pero es una interpretación que usted hace como conservador como analista y está está bien que no pero 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 hoy me dieron la razón las acciones determinan que es que estoy más cerca de la verdad de lo que yo creía porque en realidad hace un ratito estaba con el diputado rodríguez unter y me contó que mañana se abre se abre una sede de la coalición departamental y a los 20 minutos me llama cabildo de topo encima que ellos no sabían nada que se enteraron por mí hoy de mañana no sé cómo será eso en realidad hay un grupo que integran algunos compañeros de cabildo abierto y allí el chacho nos tiene informados de esas actividades y todas pero bueno entrar en detalles hay que ver también en la comunicación donde es que falla si falla desde lo multipartidario desde lo interno del partido desde lo interno de la vida estamos de acuerdo pero eso es otro tema hay mucha gente que enterar en mucho en muy poco tiempo de mucha actividad y bueno y pueden pasar este información yo allí en el club el grupo nuestro de trabajo de si estamos haciendo hagamos este porque si invertimos tiempo en en avisaste a este avisate al otro si hay alguien hay menganito no te avisó pero si está haciendo haga sí sí que quizás falta alguien que diga muchachos y si discutimos después del 27 también también pero más allá de los detalles que surgen en todas con sobre todo cuando hay que coordinar mucha gente y sobre todo cuando no tenemos este la gimnasia de coordinar una campaña donde no hay un candidato presidente donde no hay un candidato intendente donde no hay un candidato diputado y un candidato senador es natural que pase eso pero yo creo que es completamente secundario yo veo a los compañeros de cabildo digo compañeros de coalición no a los a la gente del partido colorado y allí estuvimos cuando vino sanguinetti este y estamos hablando con con todos constantemente y estamos en contacto unos más otros menos pero yo parto de la base del convencimiento que tiene cada uno en defender lo que entendemos que de la coalición y bueno y si pasarán algunos está bien que nos avisemos de algunas cuestiones que hay que corregir pero solamente para proteger la relación personal porque la de fondo la el objetivo principal creo que lo tenemos todo claro y ya se ha dado muestra de esto bueno pues tuviste la posibilidad de conducir un debate donde estaba manini como principal este actor el otro día vino sanguinetti este álvaro estaba con sanguinetti pero no estaba con guido no estaba justo en una reunión en el ministerio de vida bueno pero usted podría haber mandado un representante representante suyo tampoco había llamé por teléfono cuando venía a guido lo vi muy solo y a cabildo abierto lo vi muy también era un debate ustedes saben con vos conocen mejor cómo fue la génesis de ese debate que si se hacía en florida que si no se hacía en florida que que medio transmitía y medio transmitía también fue nos fuimos enterando la noche antes cómo iban a ser los detalles no y cabildo nunca le avisó a la coalición nacional lo que iba a ser más allá de eso que en ese sentido no 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 pondría más esas luchitas internas van a existir dentro de la coalición por siempre yo no sé si son lucha o son este cuestiones que siempre surgen en algo que es muy muy vasto no hay mucha gente defendiendo está bien está bien salgamos de ese lugar y antes de irme le voy a hacer las preguntas que siempre me si ya sé ya nos vamos la última ahora que ocupa un lugar jerárquico de relevancia de importancia a nivel local y a nivel nacional también el nivel nacional también pero yo miro para allá y están sentados de un lado vidalín del otro lado está sentado el otro que estaba el presidente y en el medio lópez y están con todo y está lópez y están conversando con las grandes autoridades y el presidente del congreso lópez entonces uno entiende que tiene una relevancia hoy una visión nacional que no es la misma que cuando era el ingenierito que llegó a florida acá despacito ahí para la intendencia a ver si llegaba a hacer algo dentro hoy tiene otra relevancia estuvo caminando por la misma vereda el problema que ustedes se mudaron sí sí ya lo sé pero también si usted tiene otra relevancia a nivel nacional entonces estaba visto el chuchil sentado la moto en las cámaras de los lores fumando con su pipa y se le sienta un joven que dice qué honor para mí y recién llegado el joven parlamentar qué honor para mí estar junto usted acá por favor no que vengo acá para aprender de usted y para qué bien me siento acá el joven que recién llegado y si está acá con usted con los compañeros con nuestros enemigos allá enfrente dice no no pero no son nuestros enemigos a no 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 tiene que ir aprendiendo son nuestros opositores los enemigos están acá sentado con nosotros no 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 se le ha cruzado por la cabeza eso no le ha pasado pensar como chuchis no 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 pero aún no se ha dado cuenta para nada sí puede ser puede ser puede ser pero no para nada no contrario sí reconozco eso de de estar este sentado en la casa del directorio con y bueno y es un lugar de privilegio la presidencia del congreso de intendente yo lo dije cuando asumía primero agradecer al pájaro esa generosidad en la apertura de de generar equipo que después este depende de la posibilidad de que mostremos cada uno entonces esa lealtad y esa generosidad hay que reconocerla siempre habla de mucha seguridad como dirigente político en un ambiente donde no se caracteriza por esa apertura este lo la manera de trabajar de del pájaro en esto en este en este tema y a las pruebas nos remitimos este andrea su secretaria macarena secretaria del congreso chacho diputado etcétera etcétera y habrá podríamos seguir trabajando eso primero lo segundo es que sí es decir no 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 hago ese razonamiento de que los enemigos están acá porque este tuve tengo el privilegio de ser presidente del congreso y nunca me lo propuse ni nunca vi quién podía ser el contrincante sino que es trabajando en la gestión ha llegado naturalmente apoyando lo que estamos convencidos al congreso de intendente como institución a la presidencia de carmilo vidalín desde el primer año a la relación con el gobierno nacional desde donde podíamos aportar de nuestro mayor conocimiento de los temas de infraestructura como ingeniero y ahí este va va surgiendo y si a veces lo que si no el otro día lo decía josé yurramente intendente de desarrollar que voy a cometer una infidencia reunidos en su área y reyes el privilegio que teníamos como militante está reunido con el presidente de la república que tan orgulloso no tiene y uno se pone a pensar este y la verdad que si este ahí te cae un poquito la ficha que está que no te confunda por un lado pero si es cierto de tener la responsabilidad que se duplica este de este estar a la altura de esa circunstancia y de transmitir de la mejor manera posible este cuáles son los lineamientos políticos primero y los resultados que para eso estamos para obtener resultados para la gente así que si no me he puesto a pensar en eso y naturalmente es porque la manera de trabajar este va generando los resultados que se van dando en la carrera personal o sectorial y sobre todo en el objetivo y la obsesión que tenemos de que florida esté un poquito mejor gracias por haber venido al contrario le agradecido soy yo y como siempre saluda a todos nos reencontramos prontamente hasta mañana que tengan buena jornada mañana está cayetano esto pinche a las 12 del mediodía aquí en rompecabezas el viernes estaba el senador mario vergara aquí en rompecabezas a las 12 nos vemos chau